Esta semana Fusion Arte tiene como invitado especial a Aristides Ureña, un artista plástico con más de 30 años de carrera. También estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Panamá y fuimos al Festival de Arte Dule. Si quieres saber lo que ocurre en el mundo artístico en Panamá, no te pierdas Fusion Arte en su nuevo horario. Los martes a las 8 de la noche por CERTV, todo un canal pensando en ti. Gracias por ver el video.